Es de Lora, sigue el flaco Manzaneda, la va a meter en el área, ¿por qué no? Centro de Manzaneda, pasado el balón es para Darrigo, que está solito Darrigo. A ver, Darrigo, le va a pegar al arco, Darrigo. Manzaneda. De la Academia Deportiva, Cantolao, de lado a lado, la arrancó Manzaneda, se la puso a Darrigo, metió un centro que no sabíamos cero, centro, remate, y apareció Manzaneda solito por el segundo palo para decir gracias. Y de cabeza marcar el primero, gol, apuesta total para ganar, hay que creer, Cantola 1, Cristal 0, el flaco. No hay flaco malo, Manzaneda. Había aparecido poco en el comienzo del partido de Manzaneda, se había cargado mucho por el sector de derecho. Hace instantes se había comenzado a jelar un poco y a buscarlo Manzaneda, y por ahí arranca precisamente la acción. El número 7 de Cantolao la hace bien, la manda a la derecha y se proyecta para ser receptor también. Cuando Darrigo saca el centro, llega muy bien como último hombre al fondo, Manzaneda le pega bien, pide una posición adelantada que no existe, y es el primero de Cantolao cuando Cantolao estaba haciendo ya ofensivamente las cosas bien. La inicia Manzaneda, la termina Manzaneda, ¿no? La importancia por ahí terminar de jugar con extremos o blantes por fuera con perfil cambiado, porque es el caso de Darrigo y es el caso de Manzaneda, el primer cambio de orientación de Manzaneda, y después hay un error, me parece que no dio, le da mucho tiempo a Darrigo para decidir en la jugada, ¿no? Para buscar ese centro o ese remate, pero le dio mucho espacio.